Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos al castillo del Orgúzum. Después de la viciada que me pegué anoche y todavía en estado de shock, después de jugar aquí para vosotros, del tirón, durante dos horas, el final completo de Mass Effect 3, lo podéis ver en el canal, os recomiendo que lo veáis a trocito ya que es un vídeo extenso, largo. Hoy traemos una nueva novedad al castillo que tenía muchas ganas de traer, siempre he sido muy aficionado de la saga, Final Fantasy, este es el último, el último de la saga, Final Fantasy XV, sé que tiene muchas críticas a favor y en contra, pero tenía muchísimas ganas de jugar a este juego aquí con vosotros en el castillo. Y es un juego que se une a los que ya tenemos ahora un poco más de variedad, vamos a quitar un poquito de tanto espacio y vamos a tener un poco más de variedad. Vamos a arrancar en el episodio 1 de Final Fantasy XV y mi esperanza es capturarlo perfectamente en nuestro OBS. Vale, se está cargando el primero, que tengo interés, es decir, el OBS no está capturando y no está capturando, ok. Vale, perfectísimo. Vamos a primero a colocar esto un poquito, como siempre el nivel gráfico. No lo voy a colocar arriba del todo porque no me fío. Efectivamente, nada que yo me imaginaba, intentar ponerlo a tope no se puede. Bueno, 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 bueno. Hemos visto que por lo menos dos veces capturarlo no lo capturaba, así que vamos a intentar jugarlo sin tocar mucho la gráfica. Y a ver qué tal, qué tal de jugable es, no sé qué tal de jugable será este Final Fantasy XV. Vale. Yo voy a intentar, como siempre, que sea una experiencia fácil, pero para que pueda disfrutar del juego. En lo rolleable. Guía básica de la historia y el combate antes de comenzar la partida. Sí, venga. Que luego pasa lo que pasa. Nos metemos de lleno en el juego y no sabemos muy bien qué cojones estamos jugando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la academia de Eos. Un lugar... Vuestro deseado. Si me permites te enseñaré algunas cosas que tiran muy bien en tu viaje. Por supuesto que te permito, clase de combate, vamos allá, pide la ayuda a Gladionus, ¿en la guardia, muy bien hecho, vale, ofensivo, ataque, golpea, 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 bastante para completarlo vale, perfecto 1 segundo, esto es complicado, eh? a ver tarde 5 9 10 11 13 15 16 16 64 16 64 cantidad de daño. Ya me da cuenta. Mantente alerta y aprovecha la oportunidad para bloquear. Puedes practicar los bloqueos siempre que quieras en la Academia EOS. Eh, relájate. Es que ejecutas otros tres. ¡Sí! ¡Sí! Perdón, Lux. Perdón, Lux. Perdón, Lux y los PM. Lux. Prepárate para todo. Max. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Luxy Kidd! Criar algo así... ¡Vale! ¡Marcamos! Busca un punto con la F... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Trata de vencer al grado si no sea el ataque normal, es solo con luz. Trata de vencer al grado. No es fácil manejar el muñequito. Trata de vencer al grado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Esto es de modo historia Final Fantasy XV Así quedó el destino en manos del futuro rey Hemos visto que el sistema de combate es muy distinto a todos los Final Fantasy que... al menos los que he jugado yo Luego aparte de que el sistema de combate es bastante distinto y... y el control del personaje no es excesivamente fácil No es excesivamente difícil si lo comparamos con otro juego que estamos jugando Tindalcon Delivery Pero... Tampoco es 100% sencillo De todo el mundo Creo que todo es acostumbrarte Esa es mi opinión Este juego va a tener unas pantallas de carga muy largas Posiblemente Porque... A nivel gráfico... Es muy denso Es muy tocho Pesa muchísimo Eh... El procesador de vuestros equipos tiene que ser potente Porque tiene que mover un equipo O sea, tiene que mover un juego que... Que gráficamente hablando es... Tremendo Que... Así que... pues... Aquí tenéis la advertencia hecha Para que seáis conscientes de... de... De a qué estáis jugando en cada momento, no? ¿No? un poquito más o menos como va. Vamos a darle un poquito... a ver si viene siendo la historia. Este es el relato de un mundo condenado y desentropeado que me ha hecho mal. ¿Qué? ¿Qué cojones? Vaya comienzo, ¿no? Esto está todo ardiendo. ¿Qué cojones está escogiendo? ¡Ostras! ¡No! ¡Hasta ahí, amigo! ¡No! Fuera de aquí! ¡No! ¡Va aquí! ¡Pickly, antes de empezar de nuevo! ¡Aquí viene! ¡Soy de la fuerza! ¡Pero tienes ahí! A partir de ahí. ¿Qué cojo no? Eso es futuro, pasado, presente Frutas de la debacle Wow Gracias, majestad Hola Unas expresiones, tío ¿Qué? Venga, no me vengas con esas Son mis amigos Espera un poco Espera un poco Espera un poco Eso no va conmigo No es algo que tengan 20, no te preocupes Vale, somos un príncipe, es evidente, ¿no? Y nos llamamos Nozco Y bueno, vamos de camino en coche con nuestros coleguitas en busca de mi esposa Uy, vaya tera, ¿no? Eso va a ser fripante Vale, suerteza el príncipe Nautis, Ruxis Cairan, deja atrás la corte y emprende la marcha hacia Altissia, capitán de la vecina nación de Acordo Para contraer matrimonio con la dama Luna Freyja Junto a él, sus tres amigos, insipalables, y el regalia, el coche que también acompañó a su padre, el rey, en sus viajes Padres ¿Por qué le ponéis a una chiquilla Luna Freyja? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué no le podríais haber puesto un nombre un poco más normalito? ¿Luna Freyja? ¿En serio? Además, todos juntos, no podíais haberse parado, o haberle puesto Freyja, que es un nombre nórdico, nada más No hacía falta ponerle Luna Pobrecita ¿Ustedes saben la infancia que la veis provocada esa pobre chiquilla? Padres Bueno, vamos a descargar la pantalla de nuestro inicio de viaje Jugaremos un ratito más, porque no hemos visto nada Solo hemos visto, digamos, el... Este es el inicio del modo historia Y yo me entiendo que querréis ver un poquito más, ¿no? Si este juego... Va a ser delitito de jugar, porque... Te entran las pantallas de carga Esto mueve unos gráficos muy bestias Ya lo sabéis Y esto no va a ser fácil Ni siquiera va a dar a mí, que tengo un pelinaco de equipo Así que bueno Teniendo en cuenta La parte gráfica hay que ver Las pantallas de carga van a ser larguitas Que yo os voy a intentar dar para aquí Para que se os saquen más caminas Creo que en línea general es El juego... Es disfrutón, ¿eh? El juego es disfrutón Un buen juego para jugarlo quizás en Twitch No sé, no tengo cuenta de Twitch todavía Bueno, sí tengo, pero no la uso Y... Y para que vosotros lo veáis en el canal Vaya mierda carretera Por mitad del desierto, ¿en serio? ¿En serio? Una puta mierda de coche El regalia, ¿eh? ¡Puah! Un saludo Vaya mierda de coche Gracias. 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 Cammerhead. Población. Bueno, hemos llegado. Reventadito. Bueno, hemos llegado. Uff, todavía me he pesado. Hola, Cindy. Buenas. No vaya tan rápido. ¿Y tu abuelo te deja salir hacia la calle? Jejejeje. Un clásico. Pues el clásico está hecho una mierda. No. No. Ah, sí. Ah, sí. Eh, sí. Amigos. Como si llevaron tu vieja vieja y sacaron su dignidad de ellos. ¿Qué? ¿Cómo? No. Tienes un largo camino, hijo. Y esa es la decisión de que te vayas a la vez rápido. Va a llevar un tiempo. ¡Vamos a entrar y a seguir! Madre mía, como hace la mecánica, ¿no? Y te vas a cazar, tío. ¿En serio? 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 Para nada. Bueno. Creo que por fin vamos a tener el control. Aquí tenemos a Gradiolos, a Indie y a Pro. Vale. Luego nos toca esperar. Dale, chicos. Un mapa. El icono del mapa indica que... El restaurante local. Donde puedes recabar información. Hablando con el encargado. Guau. No sé por qué cojones tienes que correr de una manera tan rara, tío. Hola, chaval. Un mapa actualizado de santuarios. Mapa actualizado de aparcamiento. Mapa actualizado sobrepoblaciones. Reconexión. Por cierto, aquí no hay zoom en el mapa. Pero, por supuesto. Vale. ¿Esto es para hacer una batida de caza? La Liga Meridazio, que agrupa a los cazadores, sirve por el sistema de clase. La clase de los cazadores establece a qué tipo de batida tiene acceso. Para subir de clase, completa batida y acumula a Estrella Meridazio. ¿Conexs con las actividades? ¿Conexs con las actividades? ¿Conexs con los cazadores? No. 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 Vamos a esa batida de casa chicos Vale Hombre El movimiento Todo en el juego es un poquito No tan fácil como parece Quiero recatear el precio Un poco pesado para un simple tune-up, ¿no? Oh Ahora entiendo Esto es lo que Papá pensó Cuando dijo que iba a enseñar a los chicos una lección Me dijo que debería tener ustedes Cuidado de un poco de maldita Que ha estado causando un rúquido aquí Me gustaría pagarles para sus servicios Si están en el desafío ¿Qué tal? Ok Vale Punto de habilidad O PH Se utilizan para desarrollar las actitudes de Notis Y sus compañeros Haced la habilidad en el menú principal Y aprended nuevos términos El tema de tatuaje y tal El tema de tatuaje y tal Esco Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bien, sí señor. Primer combatito de Final Fantasy. Oye, he hecho de mi nombre fanfarria. Te, 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 ¿no? O... O... Extermina a otro grupo de arimena. Ánimo chicos. Un comparito más. Para que sigamos estrenando. Oye, no está mal, eh. Me está gustando. De momento. Es cierto que no se parece a lo que... Uy, por Dios, déjate el pelo, eh. No empiece, eh. Nuestro príncipe. Nuestro príncipe. A lo que hace falta. Creo que no sab niesammm. ¡A ver es que! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! y en 200 metros tenemos otro grupo de oliva confío en que reparemos el coche, podamos dormir por aquí y luego vayamos a adolecer y 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 en el episodio 2 de Final Fantasy XV así que hasta dentro de un par de días hasta pronto chao